Hola, aquí Rakala, es casi medianoche y yo les traigo otra crónicas del verano en donde les voy a recomendar otro libro en este caso el libro se llama El frío modifica la trayectoria de los peces de Pierre Salowski es la historia, como conseguí este libro es muy interesante la historia estaba saliendo yo con una chava y ella me dijo que fuéramos al centro yo para ese entonces no me gustaba la idea de ir al centro porque yo pensaba que me iban a robar en las calles porque de verdad era una zona medio abandonada del centro a donde fuimos y me daba miedo era de día pero me daba miedo, entonces que tonto es una de eso pero bueno, de hecho no me pasó nada, estuvo padre y lo que me gustó fue que había como unas casas donde en las meras entradas habían libros acomodados y dentro de esos libros acomodados hasta mera arriba estaba este libro y ese día llovió demasiado, entonces este libro se mojó como pueden ver aquí, de hecho el libro está dañado y lo agarré más que nada por la portada la portada me gustó muchísimo, lo de todos los complejos de edificios, las aves el niño que es uno de los personajes principales de la historia pero bueno, entonces le pregunté al vendedor a cuánto vende el libro y él me dijo 20 pesos y yo estaba de que, what? wow, 20 pesos digo yo había, yo usualmente mis libros los compro pues nuevos a 200 pesos men, más de 150 lo normal y era como que wow, un libro que se ve bueno por 20 pesos pues muy bien por mí entonces lo compré no lo leí en un buen rato y lo comencé a leer cuando yo trabajaba en una empresa de telemarketing y poniendo como nota este, si eres una persona tímida no te metas en una empresa de telemarketing tienes que hablar con personas que todo el tiempo te van a andar gritando y no te vas a sentir bien eso lo vas viendo con personas que pues trabajan ahí hay un punto de hecho donde como que te sensibilizas después de que tanto te gritan entonces no, no está padre pero pero lo que estaba padre de trabajar en uno de esos lugares eran los momentos de gloria cuando te decían que no tenías que conectarte ¿cómo es no tener que conectarse? bueno, básicamente es que te digan que ya hay tan pocas personas llamando que no necesitan que tú estés recibiendo llamadas pero tampoco tienes que irte porque técnicamente estás trabajando entonces tienes que quedarte dentro del piso sin hacer nada básicamente hasta que te digan pero bueno me tocó un sábado que por cuatro horas no hice nada me tocaron días donde por tres horas no hacía nada y yo tenía un turno nada más de cuatro horas era un convenio de la escuela entonces el día de cuatro horas llegué acomodé mis cosas y dije bueno es un día lluvioso voy a leer este libro está bien y luego mi mi jefe de esa zona me dice que no me tenía que conectar y y yo dije ¿cuánto? y él me dijo pues no sé pero esto se va para largo entonces no creo que trabajes en todo el día y yo dije wow muy bien me gusta esta idea sinceramente entonces ahí me quedé sentado leyendo este libro y sinceramente es como es letra grande entonces no no te tardas mucho en leerlo y avanzarle pero bueno en este libro puedes encontrar personajes que tienen problemas desde emocionales como problemas familiares como problemas en el amor como problemas que no pueden sentir tolerancia empatía o conectar con los demás pasa un problema en donde pues empieza a nevar demasiado y pues todos terminan atrapados en sus casas en sus apartamentos entonces tienen que convivir más entre ellos y resolver sus problemas está muy padre de hecho porque puedes ver diferentes puntos de vista de diferentes pues entornos y percepciones y como van siendo más se van aceptando cada vez más y más este tiene un final final no como el guardián en el centeno donde el final es muy abierto desde mi punto de vista es un buen libro yo creo que una persona que le gusta leer sobre historias con un final feliz pues este les va a gustar el único problema que encuentro con este libro es el lenguaje porque como dije anteriormente hay un niño entonces hay un punto de la historia donde todo está muy infantil contado estilo no sé por qué pero me recordó Harry Potter un poco de la introducción normal pero con problemas familiares pero lo que no me gustó es que de repente hubo momentos ya más adelante donde había gente que decía maldiciones entonces o gente tenía relaciones sexuales y era como que a ver defínete para quién vas dirigido entonces yo creo que está más que nada dirigido a personas jóvenes adultos para adelante y pues bueno esa es mi recomendación el frío el frío modifica la trayectoria de los peces basado pues en la teoría de un personaje dentro del mismo libro y es del autor Pierre Salowski bueno yo entonces yo me tendré que despedir espero que que busquen este libro yo creo que les voy a disfrutar mucho si ya lo leíste o apenas lo vas a leer y quieres preguntarme algo sobre él pues déjame un comentario si quieres y bueno yo voy a hacer más videos esta semana y nos vemos